Esta nueva medida del gobierno, analizada en forma aislada, significa que quienes realicen adquisiciones en el exterior, ya sea por los viajes, los gastos y consumos que tengan fuera del país, o las compras que usualmente se realizan a través de ciertas aplicaciones de productos que vienen del exterior y que se pagan a un dólar oficial, hasta este momento tenía una percepción tributaria de impuestos a las ganancias y de impuestos a los bienes personales del 35%. A eso hay que sumarle el impuesto al país, y en este momento, al aumentarse en 10 tantos, la percepción por ambos tributos pasa a ser del 45%. La percepción es un pago a cuenta del impuesto a las ganancias y del impuesto a los bienes personales. Para que exista un pago a cuenta de algo, tiene que haber una obligación a la cual se impute. Y el gran problema que tiene este nuevo aumento de la percepción es que un número muy significativo de contribuyentes durante el año 2021 tuvo pérdidas, no ganancias, y en lugar de aumentar sus bienes personales, lo disminuyó, tanto a nivel individual como a nivel empresarial. O sea, hay mucha gente que se tuvo que desprender de bienes para poder sobrevivir, y muchas empresas que también para poder permanecer abiertas han recurrido a la venta de bienes. Claro. Marcos, particularmente esta decisión de subir en el dólar turista, ¿lo ves con una intención fiscal de recaudar, o de tipo parafiscal, o un mix? O sea, obviamente desincentivar este tipo de consumos. Bueno, es muy importante la pregunta de ambos, porque el análisis que yo acabo de hacer es un análisis puntual de una resolución que se publica hoy en el boletín oficial y que además es inconstitucional, no quiero dejar pasar por alto, porque el Poder Ejecutivo no puede legislar en materia tributaria. Y esta es una resolución general que viene ni siquiera del presidente, sino de la directora general de la AFIP. Y que se inscribe dentro del marco de devaluación que venimos teniendo y que va a continuar, solamente que en lugar de tener una maxidevaluación que afecte a todos los sectores, el gobierno está recurriendo en este caso y se espera que va a hacerlo también con otros sectores en corto tiempo a mini-devaluación. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque el gobierno asumió el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de tener menor déficit fiscal o directamente reducirlo. Si uno toma en cuenta que en este momento cada 100 pesos que gasta el Estado solamente le ingresan 78 pesos, o sea, le faltan 22 pesos, y que prácticamente los valores que integran los gastos son muy difíciles de ser reducidos, bueno, hay otros modos. El otro modo es uno de ellos a través de estas mini-devaluaciones que significan inflación, a través de la emisión monetaria que significa inflación, a través del crédito que Argentina no tiene, salvo el crédito externo que ya está suscrito con el Fondo Monetario Internacional y que se renueva en el momento en que a veces cada cuota por el valor exacto que hay que pagar de la cuota del crédito, o sea, que en realidad no hay nuevos créditos, y lo otro que le queda es aumentar la presión fiscal, razón por la cual creo que también en muy poco tiempo se va a sancionar, lo que venimos criticando tanto de los sectores académicos, este impuesto a la renta inesperado, que también hay que reconocer que varios países de Europa ya lo han sancionado, pero claro, comparar la realidad de Europa, de Francia, de España, de Italia, de Suecia, de Suiza con Argentina, es medio disparatado. Bien, en cuanto a esta primera parte que nos mencionabas, es inconstitucional porque no es el poder ejecutivo el que tiene que regular en materia tributaria los ciudadanos comunes, vamos a suponer, es este ciudadano que va, consume afuera y que se le va a aplicar este porcentaje extra, muchas alternativas, al menos a la hora del pago, no tiene, sino que después eventualmente debería accionar contra el Estado para pedir la inconstitucionalidad de la norma? Bueno, Argentina cuando reformó la Constitución en el año 1994, estableció la posibilidad de la defensa de intereses comunitarios, colectivos, lo que conocemos los juristas como intereses abstractos, es decir, no va un individuo a pedir la inconstitucionalidad y la no aplicación de una norma, sino que va un ente que representa a diversos individuos cuyos intereses son homogéneos, por ejemplo, cámaras empresarias, lo hizo el campo recientemente cuando se renovaron las retenciones a las exportaciones, lo hizo con éxito, y bueno, en este caso sería un poco impensado que cada ciudadano que vaya a salir del país pida a través de alguna de los remedios procesales que tienen esta ley una medida por medio de la cual no se le aplique esta disposición, claramente inconstitucional, repito, eso no se puede llegar a discutir, pero bueno, le puede llegar a salir más caro el servicio profesional que contrate que lo que se ahorre pagando al dólar anterior.